Y también tenés que estar muy atento ahora al programa, atentos y atentas porque arranca el verano, ¿sí? Y los chicos, ¿qué hacen en el verano? Hay que sacarlos un poco de los videojuegos, del teléfono, menos Among Us y todos esos juegos. Y todos esos juegos. Y todos esos juegos. Por eso vienen las mejores recomendaciones de una persona que yo mucho quiero, la conocen a Tordecidos. Una genia. Una artista increíble, aparte un amor como persona. Así es, eso. Recomendaciones de libros para estas vacaciones, libros infantiles, libros de mendocinos. Y estamos en comunicación con Natacha Ortega, escritora, música, artista, ¿qué más se puede decir? No, de todo. Y buena persona, lo importante, Natacha Ortega y Dragón Dorado recomiendan libros infantiles mendocinos para regalar esta Navidad para tus sobrinos, tus hijos, tus hijas, lo que sea. Hola Natacha, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Una alegría estar por aquí. Recomendando libros y gracias por la presentación, amo. Te mereces eso y te mereces muchísimo más porque sos increíble. Yo la conocí y se vino a Uruguay, vino a Mendoza a hacer una gira y la conocí porque, bueno, Gabriela López, otra productora que conoce a buenos artistas, la conocimos. Pero me dijo que está acá, está en Mendoza, estás en Mendoza. No, por aquí la cuarentena me retiene. La cuarentena te retiene o la provincia te retiene, no sé, ¿qué será? Todo, todo junto. Se enamoró de la provincia, me parece. No, yo nací acá, nací enamorada de la provincia. Olvídate, olvídate. Bueno, Natacha. Que diga de qué departamento es. ¿De qué departamento es? De la República Independiente de Las Heras. Vamos, sí, ahí está, se para, ¿sí? ¿Viste cómo? Claro, bien. Raz inicia y se levanta. Viña Cañá, bueno, lo mismo pasa con Las Heras. Claro, claro, claro. Lo mismo, lo mismo. Natacha, recomendaciones. ¿Qué recomendaciones tenés para esta Navidad? Bueno, tengo recomendaciones muy hermosas que yo creo que nos tienen que llenar de orgullo como mendocinos, como mendocinas, como mendocines, porque es gente que está escribiendo, soñando, creando y materializando libros preciosos que están hechos aquí en Argentina. Tengo, además, algo lindo que también les quiero contar, que esto que siempre como cuando vemos libros ilustrados es como que lo asociamos a la niñez, ¿no? A regalárselo esto a un sobrino, a una sobrina, a un hijo, a una hija. Y en realidad los libros que he traído aquí es como que nos conectan con la infancia, pero con la infancia que todos tenemos adentro. Entonces, cualquiera de estos libros, si se los regalan a alguien grande, entre comillas, van a quedar de maravillas porque los tres libros abren mundos, no tienen edad y eso yo creo que es lo más importante de la imaginación, ¿no? De poder meternos en esa frecuencia. El primero que traje es de una editorial preciosa de aquí, Mendocina, que se llama Pesmenta. Es una editorial que está llevada adelante por María Luz Malamud, que es una gran, gran escritora, una gran poeta. Y está ilustrado por Nadia Romero Marchesini. El libro es de tapadura, es preciosa la edición. Fue impreso en Córdoba. O sea, miren toda la gestión que se hizo. Lo mandaron a imprimir a Córdoba y luego llegó aquí y ahora se está distribuyendo por toda la Argentina. Es un libro, álbum, un libro ilustrado que tiene poesía para escuchar. Se llama ¿Dónde vive la música? Es un libro que nos mete en la mirada poética, que nos mete en mirar lo cotidiano desde otros ojos, conectarse con la música que hay en la naturaleza y dejar que salga esa mirada poética, ese sentimiento de la contemplación. Les voy a leer un pedacito. Y dice, los melines atrapan el perfume de las naranjas, suavizan los cardos, traen caricias y estrellas a la mesa. Las ilustraciones son una maravilla. Eso te iba a decir, son muy lindos. Las ilustraciones son hermosas. Saben que los tres libros que les he traído para mostrar, es como que los pueden poner de cuadros en la casa. Literalmente. Hay una escritora que amo mucho, que se llama Keta Pakowska, que habla de que los libros álbum son un museo que está abierto las 24 horas del día. Y a mí esa definición me encantó, porque también es como que estamos regalando arte, estamos regalando una mirada, estamos regalando una sensibilidad. Pez Menda es una editorial que apunta a esto, apunta a otras miradas, a mirar desde otras formas. Y también María Luz Malamud tiene un taller literario que se llama Rima Limón y que generan también libros, las integrantes. Miren, que lindos estos libritos, ilustrados por Fernando Carmona. Es una maravilla, una delicadeza. Y esta colección de Rima Limón la pueden conseguir online en www.purolibro.com.ar Ahí pueden meterse y descargar. Bien, perfecto. Purolibro.com.ar Ok, y el último, Natacha, entonces. Muy bien, aquí tenemos el librito de Valentina Piedrafita, es una artista multifacética, mendocina, que, bueno, trabaja la cerámica, trabaja el crochet, trabaja el tejido. Y ahora llega con esta propuesta que acaba de ganar un premio importantísimo en la Fundación Proa, en Buenos Aires, al libro, al un ilustrado. Miren, muestro por acá porque es un combo, viene con un combo el libro, viene el libro, viene una plancha de stickers, chiquis. No, mereces stickers, son buenísimos, mereces el perro. Todos los quisieran. El chanchito, quiero ya hacer el libro. No, 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 un amor. Y tenemos también un librito para colorear, que me cuento. Ay, no me cuento. Este libro, miren, en la contratapa dice, con este libro hace lo que te dé la gana. Es un libro que es muy absurdo, es un libro que juega con el humor, con la imaginación, donde Valentina ha jugado, ¿se acuerdan con los patrones que venían en las revistas Burda, por ejemplo? Sí, sí, sí. Puedes hacer lo que te dé la gana. Me encanta esa idea para meterse al libro, perderle el miedo y jugar también, hacer autores, autoras y bueno, estar en esa experiencia de poder meterse adentro de un libro. Y el título me encanta. Y jugar hasta el piso de Valentina Piedra Fija. Y te digo que un viaje de vida, lo que hacen Dragón Dorado, Natacha y su compañero de vida. Mirá, qué provecho. Tremendo, mirá. Acá, ahora el autobombo. El tercero. El autobombo. El autobombo. Con Dragón Dorado también, todos estos libros, hay que decirlo, han salido en plena pandemia. Señora, señor, vecina, vecina, apoye a les artistas que estamos haciendo, soñando, imaginando, aún en condiciones adversas como las que vivimos. Bueno, damos vuelta a la media y ofrecemos imaginación, poesía y literatura. Aquí está también Más a Madre, nuestro nuevo libro con Dragón Dorado, que es un libro también interactivo, es una experiencia. Es hermano de imprenta con el de Valentina Piedra Fija. Somos hermanitos de imprenta. Esto fue hecho acá por Imprenta Futura, en Mendoza. Y el libro Más a Madre es un libro que trae la receta del pan musicalizada para que amasen en casa cantando. Trae por aquí un código QR para que lo escaneen y aparece la canción. Entonces, quien se aprenda, la música aprende a hacer panes caseros para sus casas. Así que estamos en la cruzada de proponer que para la mesa navideña haya pan amasado por las propias familias. Y aparte conviene, Natacha, recomienda amasar en esta vez que hagamos nosotros el pan dulcecito resto. A las muses entretenidas, tienen la panza contenta, el corazón latiendo fuerte, es más nutritivo, no tiene conservantes, estimula la imaginación. Podemos hacer panes con formas, hemos estado investigando, hicimos nuestro pinito de Navidad de masa de pan. ¿Qué tal? Ay, me encanta. No, hermosa, hermosa la propuesta, sobre todo para estas fiestas, como vos decís que ahora conviene amasar. Sí, amasar, hay que hacer todo casero para el 24 y el 31. Todo casero, todo casero. Todo y todo casero. Entonces, poesía, delirio, cocina, recetas para compartir y para regalar. Díganme si no quedás precioso con estos regalos. Mire, nos han encargado para regalar a abuelitos, abuelitas, a recién nacidos, a recién nacidas, a sobrinos, sobrinas, a hijados. Son regalos creativos para proponer experiencias. Regalos que abren mundos y que nos invitan a compartir en familia. Así que, bueno, espero que les hayan dado buenas ideas, que compartan, que multipliquen. Así también apoyamos al arte local. Me encantan los delirios que nos has recomendado Nati. Me parece que me voy a autorregalar. Bueno, sí, me voy a autorregalar. Lo más importante es que las tres propuestas se contactan con las autoras directamente. Eso está bueno, ¿no? Eso está buenísimo. Atendido por sus propias dueñas. Así que ahí nos pueden contactar por las redes. Vital Nena, de Valentina Piedrajita, Pez Menta, María Luz Malamud, Natacha Ortega Oliveras, Dragón Dorado. Perfecto. Nati, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias por las recomendaciones y felices fiestas. Nos encantó verte. Un beso gigante. Abrazos enormes. Un abrazo. Qué genia, qué genia. Y lo bueno es que Natacha Ortega tiene el timing, ¿viste? Bla, 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 bla. Ella sabe. Y te tiró toda la información, no lo podés conseguir, no lo podés conseguir, lo que pasa, qué hay adentro, no. Regalos para grandes, para chicos. Natacha Ortega te tira la posta para un regalito para esta Navidad. Y se lo recomiendo a Virginia Bullaude, que se lo dé a su hermana gemela, para que pase este 25 y se lo dé a Valen y a Juli. También les mando un beso y los quiero mucho.